Para derrotar la sin razón de Trump, no es suficiente con llamarlo ignorante, sino debatir con él en cada espacio, en cada momento, con política total, como diría alguna vez Carlos Castillo Peraza. Y a la demagogia populista, al discurso de la ira, de la irritación, de la exclusión, no se le vence con adjetivos o con otros insultos, sino con la palabra razonada, la palabra deliberada en público.